Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Diario Tapatío. Antes de comenzar, le recuerdo lo mismo en darle un buen like a este video, en suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Bueno chicos, comencemos el video de la siguiente manera. Hoy es una nueva semana en donde el social rojo de Toluca tendría ciertas novedades de quién serían las posibles bajas y algunos cuantos refuerzos que llegarían a los diarios de Toluca, o más bien las altas, porque según los refuerzos son los que aportan los diarios rojos de Toluca y no terminar en no hacer nada y así sucesivamente. Pues bueno chicos, el día de ayer nuestros diarios rojos de Toluca debutaron en lo que fue la Copa Sky 2022, una copa que lo cambiaron de la Copa GNP a la Copa Sky. Toluca debutó ante Pumas en el estadio universitario, en donde los diarios rojos de Toluca terminaron empatados a un solo gol. En toda parte de Toluca, el anotador fue Carlos el Cocolizo González, el famoso Cocolizo, una vez más metiendo gol a favor de los diarios de Toluca. Sin embargo, en los últimos minutos hubo un penal que creo que me dejó un poco de duda, no sé si es penal realmente o si sí, pues en modo ya quedó. Y en vía penal, el comandante Dineno le dio el empate a los universitarios y ambos terminaron empatados a un solo gol. Y realmente creo que me dio mucho gusto que haya jugado los diarios de Toluca para ver lo que realmente tienen que tener esa capacidad para este torneo que se va a aproximar, clausura 2023. Una cosa que me gustó bastante en ese partido fue el desempeño que hizo Brian García. La verdad, lo hizo muy bien, un jugador que se dio con todo, lo hizo espectacular, buen toque, buenos pases, buena mentalidad que tuvo en el partido contra Pumas. Realmente considero yo que sí es un gran refuerzo Brian García. De todo, muy poco, que hablando de Brian García, subiré sin ninguna falta el dato curioso del primer refuerzo o la primera ata con quien llaman ustedes, Brian García. Y la verdad, la verdad me gustó bastante lo que es Brian García con los diarios rojos de Toluca. Sé que es partido de pretemporada porque no pasa nada. Solamente espero que ese nivel que estaba mostrando en el partido del día de ayer sea igual como sea el comienzo de lo que va a ser el clausura 2023. Ya lo vieron chicos, ya lo vieron. Es oficial, una forma de presentación algo divertida, pero muy buena en mi cierto punto de vista. Carlos, Emilio, el Charal, Orrantia ya es nuevo refuerzo. Más bien ya regresó a los diarios rojos de Toluca después de 8 años de estar en Santo de la Comarca Lagunera. Regresa a los diarios rojos de Toluca para su segunda etapa. A ver si le va muy bien para este Toluca. También hay que decir que sí estuvo en la banca, pero a la vez entró en el segundo tiempo para ver si puedes dar algo de ayuda a los diarios rojos de Toluca. Sé que es un partido bastante normal porque es un partido de pretemporada. Pero es importante que se pongan las pilas realmente de Charal, Orrantia, porque de caso contrario. Entonces hemos desperdiciado un lateral derecho para traer a otro que realmente no está aportando nada. Pero eso lo veremos lo que sería en clausura 2023. Pero sí, ya es un hecho. Carlos, Emilio, Orrantia ya es nuevo jugador de los diarios rojos de Toluca. Y fue intercambiado, ya sabemos todos, por Raúl de los López. Que también Santos Laguna hizo su presentación hacia Raúl de los López. Que le mandó un saludo y que le vaya muy bien. Ojalá y Charal, Orrantia, le vaya súper bien a Toluca en su segunda etapa. Aunque hay que recordar que por ahí, les decía, las segundas oportunidades casi no son buenas. A ver qué va a pasar. Y hoy por la mañana, chicos, me acabo de enterar. César Luis Merlon, periodista argentino, comentó que ya hay ultra. Contrato hecho y ya está por hacerse oficial dentro de muy poco. Pero tendremos un tercer refuerzo. O tercer alta con que llamar a ustedes. Pero yo lo considero un nuevo refuerzo. Maximiliano Araujo es prácticamente un hecho. Que va a ser nuevo jugador de los diarios rojos de Toluca para el clausura 2023. Se llegó a un acuerdo, firmó contrato por cuatro años y hasta diciembre de 2026. Es cuando termina el contrato Maxi Araujo con los diarios rojos de Toluca. Porque hay que recordar que Toluca pagó una cierta cantidad de dinero. No se mostró cuánto pagó realmente Toluca por Maxi Araujo. Probablemente creo que va a ser unos seis millones de dólares. No sé cuánto pagó realmente Toluca. Pero aquí así quedó. Y es prácticamente un hecho. Maxi Araujo va a ser nuevo jugador de los diarios rojos de Toluca. Falta que sea como un caujo oficial. Pero ya es un hecho. Ya está palabrado. Ya está confirmado. No hay nada que se pueda cambiar en ese aspecto. Y también para terminar el video del día de hoy. El día de ayer el mismo Juan Carlos Cartagena lanzó un video explicando que Toluca le está urgiendo un centro delantero. Y lo que realmente he mencionado que la prioridad de los diarios rojos de Toluca es que ese delantero sea mexicano, joven y con buena calidad. Cosa que realmente lo veo muy complicado. No estoy en contra de los mexicanos sinceramente. Pero algo me dice que como que no van a aportar nada en los diarios rojos de Toluca. Recuerdo muy bien que Toluca sí contrató centros delanteros mexicanos. Pueden ser ya a altos veteranos o cateranos. Y lamentablemente ninguno ha aportado que digamos en los diarios rojos de Toluca. Se había mencionado que el mudo Aguirre y Roberto de la Rosa. Podían ser los principales candidatos para que lleguen a los diarios rojos de Toluca. A su vez estar esperando la salida de San Beso y de Lloran Sierra. Cosa que realmente me queda en duda. Porque si de verdad, de caso de que se llegue la contracción del mudo Aguirre. Para mí no se me hace lógico que tendrá que salir San Beso. Porque es mexicano, nació en México. Mientras que es San Beso, aunque ya se naturalizó mexicano, nació en Brasil. Por el cual lo consideran como no formado en México. Y la verdad se me hace una estupidez tan grande como esa. Al menos de que Toluca esté buscando un jugador extranjero proveniente del extranjero o donde sea. Cubriendo la baja de San Beso. A mi cierto punto de vista, yo espero que sea un centro delantero. Porque con un centro delantero no te va a bastar nada. Seguimos con los mismos dos centros delanteros como Cocolizo. Y en caso de que se llegue el mudo Aguirre. Algunos fuentes comentan que ya es falso porque no llegará el Toluca al mudo Aguirre. No sé quién va a ser ese centro delantero mexicano. Aunque realmente considero yo que debió haber llegado Víctor Dávila. O hasta Juan Ignacio Ramírez que lo mencioné en el video de los 10 jugadores. Que me guste que llegaran los diálogos rojos de Toluca. Porque no veo con buenos ojos que un delantero mexicano sea el indicado para dar el aporte a los diálogos rojos de Toluca. Pero si se diera su llegada, pues que le vaya muy bien. No entiendo en contra de ese jugador. Pero espero que le vaya muy bien. Aunque sí me guste que llegara otro centro delantero. Porque con dos centros delanteros en el plan T no va a bastar para nada. No te va a ser de gran ayuda. Espero que sean dos centros delanteros que lleguen a Toluca para que sean tres. Es mejor tener tres delanteros que dos. Porque ya vimos que en torneos pasados con dos centros delanteros no se aportó nada. Aún así podemos contar con la llegada de Maxi Araujo. Pero aún así considero yo que Toluca debe traer otro centro delantero para que sean dos. Así nomás lo que voy a decir en ese preciso instante. Y bueno chicos, hemos llegado ya al final de este video. La pregunta del día es. ¿Cómo notan el desempeño de Brian García y Carlos Emilio Rante? Que es ya oficialmente el nuevo refuerzo del diálogo rojo de Toluca. Y la verdad, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la noticia de que ya es un hecho la llegada de Maxi Araujo a los diálogos rojos de Toluca? ¿Y lo de que es el centro delantero? ¿Qué centro delantero realmente les gustaría? ¿Sería realmente ustedes que llegaran a los diálogos rojos de Toluca? Dejen su opinión en los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Si les gustó, denle like. No olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Sea en Facebook o en Twitter. Para que mucha gente que le vaya a los diálogos rojos de Toluca puedan venir a verlo. Y si son nuevos y les gusta formar parte de este contenido y saber más acerca de su diálogo rojo de Toluca. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Soy el diablillo y nos vemos en el próximo video. Adiós.